El Espíritu Santo de Dios 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 Cuando tú sabiendo los problemas No te acercaste y le dijiste Quiero orar por ti Dios es la solución para tu vida No permitas que Dios te pida cuenta Por cosas que pudiste haber hecho Y que no hiciste por miedo Pídele al Señor el valor Para vencer al miedo Y hacer todo lo que quieres hacer Porque entonces Vas a convertirte en un vencedor Invito al pastor que pase con Dios te bendiga en esa tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video